Hola chicas y chicos bienvenidos a mi canal yo la postre sin más espero que todos se encuentren muy bien en esta ocasión vamos a preparar una ensalada de manzana bien cremosita de navidad super riquísima así que vamos a empezar con los ingredientes y vamos a necesitar tres manzanas y yo estoy usando red delicios que son de éstas también rojitas agarre estas porque quiero que le den el color pues rojo de navidad verdad pero ustedes pueden usar la manzana de su preferencia yo voy a usar éstas que están bien rojitas dulces vamos a usar tres vamos a usar una taza de este nuez vamos a usar una cucharadita de vainilla una cucharada de vainilla la mitad de leche condensada vamos a usar una lata de este de piña en trocitos o si la encuentran en rodajas pues ya ustedes la parten en pedacitos esta es de 567 gramos y vamos a usar una lata de durazno también en trocitos pero por la tradicional es los pedazos de durazno y uno picarlos pero bueno ya los venden yo la encontré así es de 432 gramos vamos a usar pasitas a su gusto vamos a usar crema de esta crema que usan para los tacos yo estoy usando esta marca pues ustedes pueden usar la de su preferencia vamos a usar una taza de yogur de su preferencia yo estoy usando este vamos a usar medio a la mitad de queso crema el paquetito de 8 onzas vamos a usar 4 onzas lo que es la mitad nada más que esté a temperatura ambiente y pues tenemos todo listo y pues tenemos todo listo los ingredientes y lo primero que vamos a preparar es la crema vamos a empezar por preparar nuestra crema vamos 680 gramos vamos a usar la mitad así para que se vea vamos a usar la mitad de crema la mitad que van a venir siendo pues 340 gramos vamos a usar la mitad de leche condensada o dependiendo como les guste a ustedes de dulce yo le voy a poner una más de la mitad y le voy a poner una taza de yogur yo voy a usar este yogur pero les digo ustedes pueden usar el de su preferencia voy a usar una taza este yogur que tengo es de vainilla y ahí está media taza y lo vamos a poner aquí vamos a poner nuestro queso crema la mitad que esté a temperatura ambiente para que se pueda licuar bien con la crema y le vamos a poner una cucharada de vainilla y ahora sí vamos a licuar aquí donde estoy licuando mis cremas le voy a poner tantito ah de este de que trae mi durazno tantita miel de esta la agüita del durazno le voy a poner poquitito crema aquí en el traste donde la vamos a presentar y ahí vamos a poner todo nuestro batido vamos a revolver miren que cremosita quedó miren aquí ustedes la pueden probar y ven si le falta le pueden poner la resto de la leche condensada para mí está perfecta así yo le puse la mitad de la un poquitito más de la mitad de leche condensada miren aquí la vamos a separar un poquito nuestra cremita para allá a mí me gusta poner le voy a poner la tecatita para que se le se vea el color rojo pues navideño pero si a ustedes no les gusta con la cascarita pues se la quitan vamos a partir nuestra manzana en cubitos pequeños y 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 para que vaya vaciando voy a vaciar aquí mi manzanita y la vamos a ir revolviendo con la crema así para que no se nos haga este negrita la manzana ya con la crema no se va a hacer ahora voy a este a sacar mi durazno porque no lo quiero con tanto almíbar ajá así y le pongo aquí mi durazno en trocitos le voy a poner voy a poner mis trozos de piña aquí y y ahora vamos a poner las pasitas y los nueces yo los voy a poner un poquitito a asar en una cacerola para que a tostar un poquito para que nos duren más crujientes y no se hagan tan aguados para que si los echamos así se van a aguadar le vamos a poner media tacita de pasitas así si a ustedes algo no les gusta aquí pueden omitirlo si no les gustan las pasitas pues no se las pongan no pasa nada como quiera su ensalada va a quedar riquísima aquí en mi cacerola voy a ponerlo esta bolsita trae 227 gramos que son 8 onzas le vamos a poner la mitad y van a hacer como una taza o aquí se lo dejo a su preferencia como ustedes quieran echarle de nuez si no les gusta la nuez pues se lo pueden omitir y cambiárselo por almendras o por otra a la otra pues es ya tan fríos miren los dejé ya ya se enfriaron le vamos a poner una taza de nuez y ahora sí vamos a revolver miren qué cremosita quedó miren vamos a revolver los nueces miren así quedó bien cremosita miren miren así quedó de cremosita nuestra ensalada con nuez y la manzana le da el color rojito miren miren qué delicia díganme si no se les antoja miren vamos a servirla les voy a servir este platito para ustedes suscríbanse al canal toquen la campanita para que youtube les notifique cada vez que subo nuevo video y pues nos vemos para el próximo video bye